Saludarlos de nuevo, bienvenidos a mi canal. Ustedes saben que desde un tiempo para acá he tenido la oportunidad de platicar con amigos que son emprendedores y hoy quiero presentarles a uno porque justamente platicando con emprendedores yo había estado con ustedes desde algún lugar o desde la casa de algún amigo platicando pero en esta ocasión me vine a visitarlo porque acaba de abrir un negocio y quiero platicar con él. Ricardo, ¿cómo estás, hermano? Hola, muy bien. Gracias. ¿Y tú? Oye, aquí contento visitándote porque está muy bueno este negocio, me gusta, he venido con amigos, con primos y está riquísimo. Cuéntale a la gente dónde estás, de qué se trata el negocio y por qué decidiste emprender en esto. Ok, mira, nosotros somos Tacompany, somos una fábrica de sabor, estamos en la colonia Teherán en la esquina de la segunda norte-oriente, esquina con la cuarta oriente. Nos van a ubicar fácilmente porque nuestra fachada, para empezar estamos en la esquina y nuestra fachada es de un color poco característico de una taquería, de color negro. Déjame platicarte un poquito por qué. A ver, ¿por qué? Yo desde niño tuve como la inquietud de incursionar en el tiro de la comida, de... me llama la atención. No, no soy chef, pero me gustaba mucho como la... Conozco mucha gente que tiene negocios de comida y algunos no sabían ni cocinar. Pues a ver, haz cuenta mi caso. Si se trata de cocinar para mí, me da flojera, pero me gusta preparar para amigos. Ok. Entonces, en esa inquietud, pues dije, quiero animarme con un negocio en este giro y en qué puedo entrar que es relativamente fácil en operación. Dije, es una taquería. Entonces, empecé a idearlo y ponerle un poquito de alma. O sea, vaya, no quise emprender en algo nada más por, digamos, por perseguir el dinero, sino de darle personalidad al negocio. En esa idea, pues dije, bueno, le voy a poner algo de mí. Entonces surgió el concepto de que sea una fábrica de sabor, de estar jugando con ideas, de probar nuevos sabores, aunque sea algo clásico, pero con un toque de inútil. ¿En algún momento probaste algo en algún lugar y dijiste, esta combinación me gusta con esta o este lugar en especial me gusta y me gustaría replicarlo? ¿Viajaste a algún lado para eso? De hecho, sí, fíjate que a pesar de que yo soy de aquí, estoy viviendo en Guadalajara. Apenas tengo poco más del año que me estaba recibiendo en Tuxta. Y entonces, la comida callejera en Guadalajara es muy sabrosa. Y muchos platillos que yo veía de mis lugares favoritos allá, traté de replicarlos aquí en sabor, en presentación, obviamente dándole mi propio toque, pero tratando de que fuera una oferta innovadora o diferente para lo que hay aquí en Tuxta. Ese proceso de poder tener ideas distintas y tener un negocio, es cierto que muchos de los negocios que hoy quisiéramos emprender, probablemente alguien ya los inició, pero se trata de innovar. Entonces, lo que me estás contando es excelente. Ahora que estamos viviendo casi dos años de un proceso de pandemia, ¿cuáles han sido las dificultades con las que te has encontrado para tomar una decisión como emprender en un negocio como este? Pues hoy día, con la pandemia, yo creo que es el tema de si es o no rentable aventarse en un giro de ese tipo, porque es muy volátil, uno. Y dos, que sea algo, digamos, local. Porque sabemos que todo lo que es e-commerce ha tomado un boom. Sin embargo, no está peleado la comida con esto, porque las plataformas hoy día de aplicaciones son una entrada adicional de ingresos. ¿Vas a estar o ya estás en plataformas de aplicaciones para pedir comida? Rapi, VE, etcétera. Apenas estamos en el proceso, porque tenemos... La tercera semana vaya de haber abierto. Ok. Entonces, son detallitos que hemos ido construyendo sobre el camino y ajustando también la oferta a lo que la gente va conociendo, le va gustando y nos va recomendando. De todas maneras, en la caja de descripciones del video, voy a poner la dirección del lugar, si hay algún teléfono de contacto, también lo van a tener ahí. Y ya que nos platicaste cómo nace la idea y por qué quisiste hacerlo, ¿qué especialidades tienes? ¿Qué cosas le recomendarías a la gente cuando venga que pruebe? Pues mira, el silbón es lo que más ha gustado, aparte del pastor que es muy bueno. Pero nuestra especialidad son tres. Son dos volcanes, es una tortilla dorada con carne y queso, está muy sabroso. Ok. Las papas rellenas, que es una papa, pues sabes, que lleva mantequilla, carne, además champiñón, tocino y queso. Y el taqueso, que es una postra de queso con la carne y va envuelto como un burrito, pero en lugar de tortilla es el queso y ese está muy, muy sabroso. También nos ha gustado muchísimo. Pues la verdad sí, a mí en especial el taco de Cirlón es de mis favoritos, el taco de pastor también, pero es de Cirlón de mis favoritos. Si vienen, vienen de Cirlón, les va a gustar muchísimo y si quieren probar toda la carta adelante, que no se trata, voy a dejarles la dirección, voy a poner algunas imágenes de lo que pedimos ahorita que estuvimos cenando, porque la verdad ya empezamos a grabar después de haber cenado, entonces no tengo como tal la cena aquí, pero oye, también veo que tienes muchas salsas, tú las preparas de las de Hacen, platicar esto. No, yo las preparo, déjame te platico. En esta idea de innovar, hemos pensado en darle un toque diferente a la vida y al taco. Entonces empezamos con una clásica para niños, lo que no pica, que es la del guacamole, y esta es una de chile de árbol, esa sí es picosa. Literal, guacamole que pica, no pica nada, ¿verdad? No pica nada. Ok, y chile de árbol. Esa sí es para valientes, porque sí, te hace sudar. Luego hay un picor medio, que es una taquera similar como a la de tacos de canasta. Esta es de mis favoritos también, tiene muy buen sabor y pica sabroso. Esta, te digo, es como una de tacos de canasta, porque lleva la cebolla y cilantro picado al final para que dé un toque adicional. Súper. Y esta es la especialidad de la casa, porque es una de tamarindo abidulce con chipote, que tiene un toque acidito, pero dulce, y que con el pastor sabe muy, muy rico. Están buenísimos. La verdad es que les recomiendo que vengan a probarlos. Les voy a dejar la dirección, les voy a dejar la ubicación, el teléfono de contacto. ¿Tiene redes sociales todavía, no? Sí, sí. ¿Cuáles son? Estamos en Facebook como TaCompany, fábrica de sabor, y también en Instagram como TaCompany, fábrica de sabor. Que también el link se los voy a dejar en la descripción por si no se habían dado cuenta. En la cajita de sonar van a estar todos los datos de contacto para que puedan venir, se los recomiendo. Por favor, invita a la gente. Estamos en un momento, un cierre de año difícil, un cierre de año donde la gente también ha estado un poco complicada. La pandemia le ha golpeado mucho a la economía, pero aún así, creo que tienes muy buenos precios. Me parece que la relación valor-calidad es muy buena. Invita a la gente a que venga. Déjame te platico. Vengan a conocernos, vengan a comprobar que el sabor vale lo que cuesta el taco. Y quiero hacer hincapié en algo. A pesar de que somos una taquería nueva, ¿por qué no ofrecemos el 2x1? Porque taquerías de 2x1 hay muchísimas. Y tú sabes que cuando es un precio barato en comida, normalmente puedes desconfiar de la calidad del alimento. Es cierto, es cierto. Entonces, nosotros decidimos apostar por un taco de una categoría de buena calidad de carne, bien servido. La gente reconozca, sobre todo darle una experiencia cliente más de lo que está pagando. Y además creo que vale la pena, están buenísimos. Hay algo que en realidad para los que somos taqueros nos damos cuenta. Cuando te pasan un taco, si tiene buen sabor, te das cuenta. Pero si aparte está muy bien servido, también te das cuenta. Y en este lugar, las dos cosas valen la pena. Están muy bien servidos, tienen muy buen sabor. Así que vengan a probarlos, por favor. Emprendedores que tengan la oportunidad de estar arrancando negocios, nos quieran invitar a comer, háganlo. Yo feliz de poderles visitar con amigos, familia. Ricardo, invítalos de nuevo. Cierre, dirección, lugar. Ok. Bueno, nuevamente estamos en la Colonia Terán. Es la esquina de la segunda norte-oriente. Esquina con la cuarta oriente. Abrimos de lunes a sábado, de 4 de la tarde a 11 de la noche. Los días jueves, viernes y sábado extendemos hasta medianoche. Ok. Y los domingos descansamos. Domingo es el único día que descansan. Ya lo saben, por favor, vengan para acá. Pruébenlos, están increíbles. Los veo muy pronto con un emprendedor más en esta gran, gran oportunidad de estar arrancando negocios. Soy el más feliz de poderlos acompañar. Me parece que la importancia de generar empleo, de generar una economía fuerte, de hacer que entre nosotros esto salga adelante, pues está de la mano, amigos, sociedad, familia. Y este es un buen momento para que todos estemos unidos por el proceso que hemos estado pasando. Muchas gracias. Los veo muy pronto. Que estén muy bien. Ricardo, hermano. Un gusto y éxito. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien.